Esta es la primera parte de nuestra bolsa, la cual va a tener varias marcas. La primera va a ser de la parte que va a ir cosida a la cintura, sobre la parte que va cosida a la cadera, vamos a colocar nuestro centímetro de costura. Después de ese centímetro vamos a dejar tres más, que es una medida base de separación entre costura y abertura. De esta abertura hacia abajo vamos a dar 15 centímetros, que nuevamente es una medida estándar para abertura de una bolsa. Esta puede ser más grande o más pequeña dependiendo del ancho de la mano, más algunos centímetros de afloje para que sea cómoda introducirla. Esta bolsita a su vez va a ser cosida en la parte de la cadera del pantalón delantero, que es la contraria al tiro. En este lado también vamos a tomar en cuenta varias muescas, que vamos a hacer coincidir con las de la bolsa. La primera, de la cintura hacia abajo vamos a marcar el ancho de nuestro resorte, en mi caso van a ser 3 centímetros. Vamos a simular la envoltura que vamos a realizar con el resorte. Estos 3 centímetros los vamos a doblar de la siguiente manera. Voy a hacer una marquita aquí en el doblez. En total, de la cintura hacia abajo serían 6 centímetros. Mi primer línea de el centímetro de la bolsa, que es el de mi costura, lo voy a hacer coincidir con esa marquita que acabamos de realizar, que en resumidas cuentas es lo doble del ancho de mi resorte. A partir de ahí acomodo mi bolsa, en el costado la puedo sujetar con alfileres mientras voy cosiendo la siguiente parte. Aquí en la bolsa vamos a tomar en cuenta las segundas dos marcas que realizamos, la de 3 centímetros y la de 15, que sería la medida de abertura. En el costado tenemos un centímetro de costura. Vamos a marcarlo. 1 centímetro y 1 centímetro abajo. Podemos con ayuda de una regla marcar esta línea para que al coserla nos quede derechita. Lo que vamos a hacer con la máquina es coser de este punto a este punto. Introducimos la tela debajo del pie prensatelas y primero vamos a bajar la aguja para saber en dónde vamos a empezar a coser. Ya que la tengo en mi punto de inicio, puedo comenzar con un remate. Y así continúo hasta llegar al siguiente vértice. Termino con un remate. Con ayuda de unas tijeras afiladas vamos a cortar ese centímetro de costura en las marquitas de 3 y 15 centímetros. Este corte nos debe quedar justo en el final o en este caso el inicio de la costura sin cortar nuestro hilo. Aquí estamos cortando ambas telas, las de la bolsa y las del pantalón delantero. Vamos a abrir la bolsa. Mi derecho de la bolsa y mi derecho del pantalón me están quedando hacia arriba. Voy a sacar las muesquitas de la bolsa para tomarlas como referencia y voy a realizar un pespunte a un dieciséisavo del lado de la bolsa, sujetando la costura del lado de la bolsa. Ahora para sujetarla voy a realizar este pespunte que va a ir a un dieciséisavo desde este punto hasta este punto, de corte a corte. Primero bajo mi aguja para saber desde dónde voy a iniciar y comienzo con un remate. Continúo abriendo las telas para que no me quede ningún borde en el pespunte. Voy a continuar hasta llegar al corte. Y termino con un remate. Ya que termino y quito los excedentes de hilo. Ya que mi bolsa está con este pespunte de refuerzo, ahora sí la voy a terminar de voltear. Ambas muescas, las del pantalón y la de la bolsa, me deben quedar así por fuera. Y en este punto, mi bolsa y la pieza de mi pantalón delantero me están quedando revés con revés, cara a cara. Mi pespunte va a quedar por la parte interna. Ahora, por la parte que quedó por fuera, por el derecho de la tela, vamos a realizar un pespunte más a un cuarto de pulgada. Este va a ir nuevamente de corte a corte. Voy acomodando la tela para que la unión de bolsa con pantalón delantero me quede justo aquí en el doblez. Así es como se ve este segundo pespunte. Ahora vamos a colocar la segunda parte de nuestra bolsa. Voy a voltear mi pieza. Ahora voy a estar ubicada en la parte interna. Voy a ubicar la segunda pieza de mi bolsa derecho con derecho, haciendo que coincida en su forma. Por ejemplo, la parte que tenemos inferior está redondeada, entonces esa es la parte con la que vamos a hacerla coincidir. Derecho con derecho de la bolsa. Esta es la parte que tenemos en la cintura. Nos debe coincidir totalmente. Ya que tenemos empalmadas nuestras bolsas derecho con derecho, tenemos varias opciones para poder confeccionarlas. Vamos a ver por lo menos dos. Con over de cinco hilos vamos a cerrar desde el vértice superior, pasando por la curva, hasta llegar al extremo que choca con la cadera. Vamos a cerrarla por aquí. Lo haríamos de la siguiente manera. Tomamos nuestras dos piezas de la bolsa y la introducimos en el pie prensatelas de la over. Y vamos contorneando el costado. Le damos forma aquí a la curva. Acomodamos la bolsa para que nos queden a la misma distancia. Y cortamos excesos de hilo. Así es como nos quedó la costura de over. Lo único que tendríamos que hacer aquí sería sujetar con una puntada recta la parte del costado. del corte hacia arriba y del corte hacia abajo hasta llegar al borde de la bolsa con over. Puedo no ocupar el centímetro de costura. Lo único que queremos aquí es sujetar la bolsa en el espacio en el que va a ir. Ya cuando unamos nuestro delantero con nuestro trasero vamos a darle un mejor terminado. Aquí solamente estamos deteniéndola. Ya di en la parte superior. Ahora voy a la parte inferior. Así es como nos quedó la bolsa. Esta es la primera opción. Así se ve por el derecho. Y así se ve por la parte interna. Ahora vamos a ver la segunda opción que tenemos. Para esta forma lo primero que vamos a hacer es sujetar con alfileres todo el contorno de la bolsa. Por la parte superior, por el costado, por la curva y por abajo. Y ya que lo tenemos así vamos a pasar con una puntada de zigzag o de cadeneta todo el contorno sujetando la bolsa al delantero. Esta puntada de zigzag o de cadeneta la vamos a realizar justo en el borde de nuestra bolsa. Iniciamos y terminamos con un remate. Para esto ya debimos haber medido el ancho y la forma de puntada que más nos gusta. Para ello sugiero realizar una prueba antes de empezar esta puntada para poder decidir con mayor exactitud qué es lo que vamos a realizar en este paso. Esto que estamos realizando con una máquina casera ya a modo industrial se realiza con una máquina llamada collaretera o collareta. Algunos también la conocen como remalladora. Aquí ya llegué a la parte curva y mi costura, mi puntada va a seguir esta misma línea curva. Voy a respetar la forma de la bolsa. Así es como va a lucir mi costura por el derecho. Y realiza la misma puntada en la parte de los costados para poder sujetar la bolsa en recto. Del corte hacia abajo y del corte hacia arriba. Por la parte interna luce de esta forma. Todo el contorno de la bolsa quedó sujeto a la parte delantera. La primera forma que vimos con over es la tradicional y también como estamos notando algunas diferencias la que cerramos con over únicamente queda el terminado por la parte interna y por el derecho no se ve nada. a menos de que ya teniendo la over querramos fijar la bolsa con un pespunte en recto. Esa también sería otra opción. Ahora que ya vimos algunas formas de colocar la bolsa vamos a decidir cuál nos agrada más y colocamos la bolsa del lado opuesto de la misma manera. ¡Gracias!